Este es un breve informativo de Noticias 12. Nicaragua recibirá en octubre dos millones de vacunas contra el COVID-19 donadas por China. Productores de frijoles contabilizan pérdidas en producción por variabilidad del clima. Por séptima semana consecutiva, Nicaragua no registra muertes por COVID-19. Las exportaciones e importaciones nicaragüenses registran crecimientos en el segundo trimestre del 2022. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las 6 de la tarde.